Toda la vida estuve buscando el hombre perfecto. Hank, es casi perfecto. Es apasionado y es amoroso y es sexy y es un gran, gran amante. Y es... ¡Aaah! ¡Mi mierda, cariño! Sandra Echeverría. Las píldoras de mi novio. Estreno este domingo. 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!